Tutorial de Virgen de la Encarnación Virgen de la Encarnación Azucena Inmaculada Yo te doy mi corazón Para siempre Madre Amada Escribí la partitura en Sol Aquí está la armadura Sol 1, 2, 3, 4 Re, Sol, Fa, Mi, Mi, Fa, Re Fa, Sol, La, La, Sol, La, Si, Sol Si, Re, Do, Si, La, Mi, La Sol, La, Si, Re, Mi, La, La, Sol Aquí vienen las armonías Primero compás Sol, La, Menor y Re7 Y luego Sol Sol, Re, Sol, Si, Segunda Inversión de Sol, La, Menor Segunda Inversión de La Menor, Mi, La, Do Y Re7 o Re7 en posición fundamental Re, Fa, 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 Sol, La, Do Siguiente compás Si, Sol Con acorde de Sol Si, Re Y hacemos el acorde de Do Do, Mi, Sol Do, Si, La, Mi, La Aquí estoy haciendo La dominante Esta sería la posición fundamental Sería la primera inversión Do sostenido, Mi, Sol, La Y luego Re dominante o Re7 Re, Fa sostenido, La, Do En posición fundamental Terminado Sol, La, Si, Re, Mi, La, La, Sol Y hacemos el acorde de Sol Sol, Do Y otra vez Sol Serían los últimos compases Sol, Do, Sol Toda la melodía Un, Dos, Tres, Cuatro Virgen de la Encarnación Azucena Inmaculada Yo te doy mi corazón Para siempre Oh, Madre amada